¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Chequen, esta gallinita está haciendo un montón de escándalo porque tengo encerrada la otra y no le doy chance para que se meta ahí ese nido a poner otro huevo. Entonces lo que vamos a hacer es meterla al nido de acá. Y encerrarla a ella. Y voy a saber que ella puso su huevito cuando el gallito empecé a sonar la alarma. Lo que pasa es que la gallinita entraba y salía. Y hacía mucho ruido, entonces se ponía a buscar a la otra gallina. Ahorita a ver si no se sale. Y tira el mosaico. No, no creo. Ya lo estoy medio acostumbrando a que ponga ahí su huevito, pero no le gusta mucho porque como se la pasa haciendo un montón de escándalo. Como que ese nido a lo mejor no le gusta. A lo mejor quiere poner también donde está la otra echada, pero pues ya está. Ya ese nido ya está ocupado. Aquí toda la bandita siempre viene a revisar a Grecia cómo va. A esta chavala hace falta un bañito yo creo. La plateadita también quería poner un huevito, pero... Quién sabe, como que no se decide. Y me doy cuenta porque... Bueno, anda como checando... Anda como checando el nido. Pero la diferencia es que tiene como que las plumitas de su pancita apuntando hacia... Apuntando hacia abajo. A ver si ahorita lo vemos. Ahorita es la hora del escándalo. Entonces, bueno, los voy a dejar a ver si ya ponen su huevito. Ahí sigue la gallinita. Todavía no pone su huevito. No sé si alcanzan a escuchar, pero nada más está como rascando el fondo del nido. Ahí está. El gallito todavía no... No suelta la alarma de que ya puso el huevo, pero... Entonces eso significa que todavía le falta. Ahí sigue la gallina. ¿Quién sabe qué tanto se dirán? Parece como que platican o quién sabe qué onda. ¿Quién sabe qué onda? El gallo se había metido con la otra gallina. ¿Quién sabe qué onda? Y aquí anda esta chavita. No sé si se vaya a meter ahí a poner un huevito. ¿Quién sabe? Nada más vino a posar. ¿Eh, chava? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya regresó la gallinita plateada. Yo creo que también anda buscando dónde poner un huevito porque... Hace rato estaba ahí en el nido. Y ya me acerqué y se salió, pero se quedó ahí afuera. Dije yo creo que ahorita se mete, pero ya no se metió. Entonces ahorita anda buscando. Yo creo que... Anda escuchando al gallo. Como... Pues como que incita, ¿no? A que la gallina que está ahí dentro del nido ponga su huevito. ¿Quién sabe qué onda? Entonces ya se le antojó a esta chava, pero pues no sé. Como le están saliendo bastantes plumitas, o sea, no sé si está en la pelecha o qué onda. Pues yo no estaba seguro si ella iba a poner su huevo, ¿no? O sea, no estoy seguro si ponen huevo cuando están pelechando. Según yo no, pero... Pues... ¿Quién sabe, no? Ya se había ido la gallinita, pero ya volvió. Yo creo que... Pues a lo mejor si quiere poner un huevito ando buscando un nido. Y pues ahí tenemos el nido comunitario. Que no es de nadie, pero es de todos. Porque no le di chance de entrar aquí. A ver dónde andaba rondando esta parte. Y no. Y harta vez se subió. Vamos a ver si me puedo acercar sin que se salga. Ahí está. No, es que ya le urgía. Entonces dijo, no era ni modo. Me voy a meter. Aunque me estén grabando, ¿no? Aquí... Aquí les dejé tres huevitos. Que ya están marcados. Que son huevitos que no... Este... Que realmente ya los iba a usar para... Que alguna gallina se enculecara. O sea, que viera varios huevos. Y que le entrara el instinto de enculecarse. Porque esos tres huevitos... Justamente eran como... El excedente de... De los huevitos que podía cubrir... La gallina que está allí. Y esta grecia. Entonces ellas tenían más huevos. Pero justamente pues... No los alcanzaban a cubrir. Entonces dije, bueno, mejor se los quito. Pero como ya los habían incubado durante un día... Pues ya mejor los pasé este nido. Y dije, bueno, pues ya. Aún así no van a servir. Entonces mínimo que sirvan como... Para que las gallinas sepan dónde poner sus huevitos. O que si alguno se enculeca, pues ya. Estaría bien. Pero bueno, tiene tres huevitos que no funcionan. Y el que se ve al fondo... El que se ve al fondo es uno de plástico. Entonces serían cuatro. Pero bueno, ahorita vamos a ver si pone su huevo o qué onda. Les digo que... Esta gallina según yo está empezando la pelecha más o menos. O sea, ya tiene como... Ya tiene tiempo. Si se dan cuenta, hay varias plumas. Blancas con negro. Que andan ahí regadas por todos lados. Entonces pues esta chavanda tirando ahorita pluma y todo. Les digo, no sabía que podían... Podrían poner mientras pelechaban. Pero pues al parecer sí. Y ya saben el comportamiento ahí como típico. De que agarran un poquito de serrín o alguna ramita. O alguna cosa. Y se lo ponen en el lomo. Justamente como haciendo el nido o algo así. Y aquí tenemos a este chavo que le anda bailando a la negrita. A ver si no se sube ella también a poner un huevito. Y como ella es muy dominante. A ver si no saca a la plateada del nido. Entonces lo que haría sería taparla con el mosaico. Este que tenemos aquí. Este lo usaba justamente para que las gallinas se sintieran como bien de estar ahí adentro. Y podían entrar y salir. Entonces se los voy a poner. A esta chava la voy a bajar porque seguramente va a hacer... Va a hacer eso. Entonces bueno por ejemplo. Se los ponía aquí y ya la tapaba. Entonces ellas podían entrar y salir por ese lado. Digo no hay ninguna bronca ahorita se vuelve a meter. No pasa nada. Pero pues a ver. El problema más grande sería que ella se meta. Porque lo que sí he encontrado han sido huevos en esa esquina de allá. Se han encontrado huevitos y la verdad no sé de quién son. Han sido como tres. Entonces pues quién sabe quién los pone. Ahorita están chavitas. Los voy a dejar salir. Porque como que ya. Ya les anda. Ahí van. Una cosa curiosa que ya la había mencionado en un video anterior. Es que no sé por qué el plateado siempre anda con una gallina de las doradas. O sea como que hacen parejita ellos. Ahí está. Pepita está terminando igual la pelecha. Pero no quiero que la vaya a pisar él. Quiero que la pise el doradito. Pero el doradito creo que se está bañando. Vamos a buscarlo. Sí, ahí anda. Entonces pues vamos a ver. Vamos a ver quién ocupa el nido. A lo mejor la negrita quiere poner también y lo pone ahí abajo. Porque la plateada como que ya le gustó ahí. Ahí arriba. Pero pues quién sabe, ¿no? Ahí anda. Un día normal. Se la quito porque no. No quiero que la pise. Pues no la alcanzó a pisar. Pero... Los ando checando porque el plateado no quiere pisar a la plateadita. Por lo menos yo no he visto. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? A lo mejor la ha pisado y yo no he visto, ¿no? Pero... Sí he notado que quiere pisar a la negrita y pues no lo he dejado. Y también a la... A la dorada. A ella sí la ha pisado. Ya una vez la vi que... Vi que la pisó y la pisó bien. Así que pues ya. Ya ni modo. Vamos a ver qué sale. Ahí está. Entonces está chido porque justamente el mosaico tapa y ellas se sienten como bien estando ahí. No sé. Creo que les gusta ese nido de ahí. Antes tenía otro. En esta parte de acá. Pero no lo ocupaban. Miren, es lo que les decía. O sea, la doradita sí se pone para que el gallito la pise. Pero como que el chavo todavía está agarrando ahí como práctica. Entonces todavía no. No le hace muy bien. Ahí está. O sea, siento que ahorita está como entrando ya en la época de andar pisando. Digo, antes ya pisaba y todo, pero... Como que ahorita ya está agarrando más acá experiencia. Pero pues todavía le falta. Se ve grande, pero... Todavía está chavito, creo yo. Aquí anda Pepita haciendo cálculos de si sube o se queda allá abajo. Les digo que el gallo hace como que quiere pisarlas. Pero al final no. Nada es como que... Ven que como que caminan y la parte de la golilla se les eriza un poco. Y es cuando las gallinas ya se ponen ahí como para que... Los gallos las pisen, pero... Pero no, nada más hace la finta. Y bueno, la plateada pues ya se salió. Es que ya no es tan dominante. Entonces, nada más veo otra gallina y luego, luego como que se quiere... Se quiere como que salir, se quiere quitar, como que les da el paso. Así como que sí, sí, ya me voy. Agacha la cabeza y todo. Y estas chavas pues erizan la colita. O sea... Sobre todo ella. Y pues Pepita nada más anda ahí explorando un poco. Pero miren, ahí se quedó la plateada. A medio poner. Entonces, bueno, vamos a ponerla a la plateada acá abajo. A ver si... Estando sola... También agarra como más confianza. Pero ya la vamos a dejar ella encerrada. Y esto lo vamos a quitar. Ahí están los huevitos y todo. Está algo sucio, ¿eh? No creen que no lo he notado. Solo que vamos a limpiar ahorita que vaya como a desayunar y todo eso. Bueno, ya después de todo ese cotorro ya vengo a limpiar todo. Todo bien. Entonces dije, voy a grabar antes de hacer todo ese rollo. ¿Quién sabe qué tanto dice el gallo, no? Anda ahorita bien alterado porque la plateada también quiere poner. Ahí andan todos haciendo su ruidito extraño. A lo mejor ya puso la limonada. Según yo, cuando hacen esa alarma, ya puso, ¿no? Entonces, no sé. No quiero revisar por qué. Qué tal si no ha puesto. Y lo único que hago es como interrumpirla. Entonces, voy a esperar tantito. Siempre que les doy de comer, les hago un chuflidito. Y ya como que ya conocen. A ver si ahorita les hago el chuflido y reacciono. Ahí se hace a su manlla, ¿ven? Es que siempre que chiflo así, les aviento avena o algo así. Míralos. Ese chavo pisa y pisa esa gallina. Ese hijo de Chente que ven ahí. Ah, les iba a decir algo, pero ya no me dijo. Este chavo. Yo creo que ya ahora sí ya puso su huevito. Ahí está. Y ya saben, ¿no? Siempre que ponen un huevito. Lo primero que hacen es ir a tomar agua. ¿Agua? Miren, ahí va. Aquí tenemos su huevo. Ahorita yo creo que va a poner la plateada. Vamos a esperar a que al rato ponga. Y la negrita ya está acá. No sé si vaya a poner o quiere incubar. Yo creo que quiere poner. No estoy seguro. Ahí está. Y esa es la alarma que les decía que hacen los gallos. Cuando ya pone una gallina su huevito. Ahí está. Pero no sé por qué esta chava está acomodándose como si les fuera a calentar. A ver si no se encrueca. Ojalá ahí sí, porque tengo un montón de huevos allá adentro. Ahorita se los enseño. Siguen haciendo ellos su escándalo allá afuera. Chequen. Aquí anda la mercancía. Tenemos un montón de huevitos de todas. Y aquí también. Este es el de ahorita, el que acabo de recoger. Y bueno, falta de la plateada. Y el de la negrita, si es que pone el día de hoy. Quién sabe. Pero bueno, ahorita lo voy a marcar. Justamente tengo lápices para marcarle los huevitos. Por ejemplo, este. Es de la negrita, del 30 de octubre. Estos son los más antiguos. Por ejemplo, este es de Grecia. Cuando todavía ponía, del 6 de octubre. Hace un mes, casi casi. Sebre y dorada, del 18 de octubre. Bueno, aquí está. Aquí están todos. Por ejemplo, este de aquí es el que no sé de quién es. Son de esos que encontré allá afuera. Debe de haber otro. Por ejemplo, este de aquí, quién sabe de quién es también. Lo encontré afuera. Y no reconozco muy bien todavía la forma. Aquí, por ejemplo, este no sé si es de... De la negrita o de la limonada, la oscura que acabo de poner también. Quién sabe qué día de octubre lo pusieron porque lo encontré entre la serrín de un nido. Del nido ahí comunitario. No estaba marcado. Entonces dije, pues quién sabe quién sea. Ya. Voy a marcar este y vamos afuera otra vez. Ahí está. El primer huevito del primero de noviembre. Aquí anda el gallito. Yo creo que también va a poner un huevo. No, no es cierto. Nada más anda ahí. Revisando si el nido está chido o no. Dando su visto bueno, ¿no? Y esta gallinita sigue haciendo el nido. Se sale, se mete. Quién sabe. No creo que esta chava se vaya a encruecar. Por ejemplo, cuando se encruecan, hacen este sonido. Miren, lo voy a acercar. Bueno, ella no. Ella me respeta todavía un poco más. Pero, por ejemplo, ella... Ahí está. O sea, está protegiendo, pues, a los huevitos y todo, ¿no? Y cuando una gallina se encrueca, hace más o menos como ese comportamiento de querer defender a los huevitos. Entonces, por ejemplo, ella, pues no creo que vaya a hacer eso. Pero está raro que esté ahí. Igual es encrueca. Yo les doy como dos o tres días de prueba. O sea, si veo que esa chava se mantiene dos o tres días, ya ahora sí ya le pongo huevos chidos. Y, pues, la pongo en un lugar donde pueda encubar tranquilamente. Porque, pues, ahí no creo que esté tan bien. Aquí anda uno de los hijos de Chente. ¿Quién será? No creo que sea Juanito. No, creo que es otro. No es otro. Por ejemplo, ese chavito de ahí, el que tiene una plumita negra. Este hijo de Chente. A él le gusta pelearse con los pajaritos. Era lo que les iba a comentar hace rato. Por eso ya no me tengo que preocupar de que haya pajaritos aquí. Porque cuando él vea alguno, luego luego se le deja ir. Ya metimos al gallito acá para que ande con su parejita. Porque si no, se la va a pasar con la dorada. Era lo que les decía. Que ese chavo se la pasa con esta chica. Y, pues, como que a lo mejor... Saben que hacen buena pareja, ¿no? Pero, pues... Pues no. Ahí están. Digo, yo creo que los Zebrick van a salir dorados o plateados sin ningún problema. Pero... Pues mejor que se apareen con su... Con su color. Y, pues, la... Gallinita, pues, todavía no. Ahí le falta. Esa chica yo creo que se la va a pasar ahí. El área de maternidad, ¿no? Creo que ya va a poner el huevito. Y esté como... Haciendo sus contracciones. A ver, ahorita. Ahí está. Sí, está como distinto. Está bien largo y todo. Les digo que ella es como muy nerviosa y el gallito. ¿Quién sabe qué? ¿Qué onda con ellos? Ella ni siquiera se esperó. Luego, luego se fue. Pero, pues, así es esta chavita. Y aquí está el huevito. Les digo que está como muy largo, ¿no? Ahí está. Miren, este es el alimento que les compré. Esta última vez. Son 40 kilos. Y yo había comprado uno que era de 14 semillas. Y este se supone que es de 7 semillas. No sé cuál sea la diferencia, la verdad, porque anduve comparándolos y los dos son iguales, son idénticos. Entonces, no sé a qué se refieran realmente. O sea, no es como que tengan 14 semillas diferentes porque yo vi los dos alimentos y son iguales. Entonces, no sé a qué se refieran. La verdad, eso sí lo desconozco. Y este bulto me costó 400. Y el otro de 14 semillas estaba en 440. El de 14 semillas hace un mes lo compré como en 380, creo. Entonces, subió muchísimo. Pues nada. Ahorita vamos a hacer la prueba de la avena. Vamos a ver si la gallina realmente está... Está clueca, ¿no? O no. O sea, como que le quieren traer el instinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta Grecia, si le echamos la avena, pues no se va a salir. ¿Ven? Aunque le guste mucho, ¿no? Y también a la limonada que está ahí, pues ella también no se va a salir. Aunque le echamos la avena. Pero esta chavita, quién sabe qué va a hacer, así que vamos a ver qué onda. Como que solamente se le antoja. Probablemente no se encrueque, o tal vez sí. Pero, pues es una manera como muy... Pues certera, ¿no? De saber si se va a encruecar o no. O como que le quiere entrar el instinto otra vez o no, porque ella ya se había encruecado hace mucho tiempo. Entonces, ¿quién sabe? Vamos a hablarles de comer a todos. Y yo creo que eso sería todo por este video. Un video bastante largo. Donde, pues, espero no haberlos aburrido. No le vamos a poner música, ni tanta edición, ni nada. Porque, pues, sí está largo el video. Espero que les haya gustado. Y esta chavita se quiere levantar, pero como que no, pero como que sí. Y pues nada, amigos. Les mando un saludo a todos. Bye, bye. No, 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 no. Ya perdió. Ya perdió.